No hay mejor remedio que el tiempo familia bonita del dicho como están yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí a la gran Raquel Olmedo ¿cómo estás Raquel? Estoy muy bien, estoy muy bien eso de gran, pues mido nada más unos 70 Para ver qué quieres chismear, que bien la familia bonita del dicho, aquí está, unos 70 pues oye casi mides lo mismo que yo Mira quiero chismear muchas cosas porque este capítulo está muy interesante, no hay mejor remedio que el tiempo, esto es demasiado cierto Quiero hablar acerca de tu personaje, quiero que nos cuentes acerca de Emma Yo creo, de verdad creo, además porque ya leí el libreto, ya porque sé cómo va a caminar todo esto Son de las personalidades que para mí ha sido verdaderamente muy interesante empezar a entender un montonal de cosas que no entendía yo antes Porque bueno, no tuve lejos, no tuve esta oportunidad de enterarme de cosas Pero ahorita con este programa que estamos haciendo me he enterado de muchísimas cosas y se me antojan muchísimas cosas también con relación a ese personaje Oh, y es que familia bonita del dicho, déjeme ponerlos en contexto El personaje de Raquel, Emma es herbolaria Así es Se dedica a curar por medio de las hierbas Así señor, qué bonito Exacto, qué interesante Qué manera más legal y qué manera más sencilla de poder llevar la salud y el bienestar al ser humano Y es que realmente la naturaleza, familia bonita del dicho, Raquel, nos regala ciertos nutrientes, ciertas medicinas mediante las plantas, mediante las hierbas Que de repente hay como toda esta teoría de que a lo mejor las farmacéuticas dejaron eso a un lado para vendernos químicos ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo creo, mira, no me quiero meter en camisa de once varas Porque hay que conocer muy bien de todo este tipo de cosas Porque puede ser o muy pro o muy en contra de todo y no es la intención Yo creo que sí, la medicina, bueno, estamos en manos de la medicina Y sí hay muchísimas curas que se llevan a cabo por medio de la medicina La medicina que conseguimos en farmacias Exactamente Es de la que trato yo de dar a entender ahorita Pero todo lo que es la herbolaria es verdaderamente, es, o sea, creo que el mundo no podría vivir sin eso Y qué maravilla, vivimos en un país donde este tipo de ayuda se lleva con una sabiduría total Exacto Pero total y muy informada Ancestral también, ancestral Así es, así es Ok, entonces, se dedica a la herbolaria, pero pasa una situación pues un tanto no tan bonita La hija muere y la nieta te culpa por no haber podido salvar a la mamá La pobre nieta, pues posiblemente no haya tenido las edades o la edad en este caso suficiente Como para poder haber entendido que no fue así, digo, de repente nos llega la hora Exacto, exacto, el tiempo es perfecto La herbolaria nos salva porque así sucede con el ser humano Pero me, por ejemplo, ¿por qué voy vestida? Yo, Raquel, nunca se vestiría así porque no se me ocurriría, no por otra cosa Ajá Pantalones blancos, sí, lo que me han puesto, el collar este es lindo Creo, todavía no traigo aretes especiales Pero me he enterado de un sinfín de cosas que he aprendido muchísimo O sea, en una mañana yo no sabía que iba a poder aprender tantísimas cantidades de cosas que he aprendido con relación a todo esto A la herbolaria, de verdad Wow Definitivamente un personaje único A veces no nos damos cuenta de las diferentes realidades de los seres humanos, ¿no? O sea, puede haber como contrastes tan diferentes y todas las vidas son interesantes Todas Todas Claro, 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 claro ¿Qué más? Yo te escucho Yo, pues yo quiero saber porque en este capítulo, Valeria, tu nieta, se puso un poquito rejega, se puso un poco rebelde Empezó, pues, a rebelarse contra todos A quejarse A quejarse Quiero saber qué hizo tu personaje referente a esta actitud nueva que tomó Valeria Lo que pasa es que Valeria está en una edad un poco difícil también Valeria quisiera saber un sinfín de cosas que seguramente por la poca edad que tiene, pues no ha tenido todavía tiempo de poder aprender Ok Pero es una niña inteligente, yo sé que yo voy a lograr con toda esta sabiduría que yo voy aprendiendo aquí en este personaje que estoy haciendo ahorita Toda, no toda esa sabiduría que he podido captar, pero parte de ella sí se la voy a empezar a dar a entender Y sé que la va a entender perfectamente y la va a captar y vas a ver por qué la madre murió Ok, entonces Emma se va a encargar, pues, de enseñarle que con el tiempo todo se supera, todo se entiende Y se aprende la educación también con el tiempo Y se aprende Definitivamente el tiempo es un personaje clave en este capítulo, Raquel Definitivamente es clave para la vida de todo ser humano, el tiempo Exactamente, bien dicen que el tiempo lo cura todo, darle tiempo al tiempo, el tiempo todo lo sabe Definitivamente el tiempo está presente en nuestras vidas, familia bonita del dicho Y es cierto Y es cierto, exactamente, el tiempo es sabio Claro, el tiempo es una parte importantísima de nuestra vida que nos permite seguir viviendo O de lo contrario, a veces nos dice, hasta aquí Hasta aquí, o todavía no es tu tiempo Qué bueno que todavía tengamos tiempo por el frente Y que seamos, que seamos, que sepamos, que sepamos entenderlo como tal Exactamente Y el tiempo es más valioso que el dinero porque ese no regresa nunca jamás No, nunca jamás Tiempo que se fue, tiempo que perdimos Por eso hay que tener mucha conciencia con relación al tiempo Hay que defenderlo, hay que entenderlo y hay que bien aprovecharlo No perderlo, no hay cosa más triste que perder el tiempo Y valorar a quien te da y te dedica el tiempo también, ¿no? Claro, 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 claro Familia del dicho, pues definitivamente el tiempo es lo más bonito que hay Sí, es necesarísimo estar conscientes del tiempo Aprovechar el tiempo que tengamos, que nos ganamos o que nos regaló el destino Aprovecharlo y bien aprovecharlo Exactamente Bien aprovecharlo Bien aprovecharlo y bien dicen que todo lo que empieza se acaba Así como esta entrevista que ya se va a acabar, Raquel Ya se acabó el tiempo de esta entrevista Yo estoy aquí encantado de la vida, platicando con todos ustedes Pero sí, pues hay que terminar, el tiempo también tiene un final Es un ciclo Claro, es un ciclo Es un ciclo Claro Te queremos muchísimo aquí en, como dice el dicho, yo también Gracias por venir, gracias por tan amena plática Por tus consejos, por tus opiniones Nos interesa mucho, te queremos mucho Yo también los quiero, siempre que quieran estar conmigo Tengan la seguridad de que me van a tener Porque además, dices que enseño algo de momento Pero no saben tan bien lo que yo aprendo con todo esto Y esto es algo que verdaderamente me lo guardo Y lo disfruto enormidades De veras Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias familia bonita del dicho Por darnos su tiempo para ver como dice el dicho Eso Exactamente Hasta la próxima Hasta la próxima Y recuerden que cumplimos 10 años, 10 añotes Gracias a ti Gracias a ti, desde luego Gracias Adiós Adiós Gracias.